Hola, buenas tardes. Hoy me gustaría hablaros de la enfermedad mínima residual y de algo que se ha probado recientemente en Estados Unidos por parte de la FDA. Se ha probado hace, no sé, más o menos 20 días, un mes, que a partir de ahora los ensayos clínicos tendrán como endpoint, que quiere decir como los ensayos clínicos siempre hay que poner qué cosas se esperan alcanzar. Esperan alcanzar supervivencia global, enfermedad libre de progresión, supervivencia libre de progresión, y ahora se añade la enfermedad mínima residual, con lo cual se aligeran los tiempos. En la actualidad los ensayos clínicos tardan como entre 9 y 12 años en llegar a los pacientes, o sea, se aprueben para tratamiento. Esto pasa porque, bueno, hay que esperar, hay que esperar a ver qué supervivencia libre de progresión se alcanza, y se tardan años en alcanzarla, y también la supervivencia global. ¿Qué pasa al introducir la enfermedad mínima residual? Pues se aligera, porque la enfermedad mínima residual puede probar la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global, con lo cual esos años que hay que esperar por esas dos pautas, pues ahora al añadir la enfermedad mínima residual, pues se aligera el tiempo de espera para saber los resultados de los ensayos. Es un criterio de valoración temprano para la aprobación acelerada de ensayos clínicos. Bueno, esto es muy importante porque aligerar los tiempos siempre es importante. A mí me gustaría hacerles un breve resumen sobre la enfermedad mínima residual, sobre todo porque lo he vivido muy directamente. Yo la primera persona que oí hablar de enfermedad mínima residual fue hace muchos años, en una entrevista en Estados Unidos al profesor Jesús Amiguel. Es la primera vez que oí ese término, y él lo explicó muy bien en ese momento. Era algo que creo, estoy haciendo memoria, se realizaba ya en algún tipo de leucemia y bueno, parecía muy interesante lo que contaba, ¿no? Porque bueno, pues todos sabemos que la remisión completa en el mieloma implica que en teoría no hay células mielomatosas. Bueno, pues no sé si habéis visto esa diapositiva del iceberg, del iceberg, en donde se ve un iceberg y por debajo todo lo que hay debajo. Entonces, digamos que la parte visible era la que estábamos viendo solamente, pero no veíamos lo que estaba debajo. Y es entonces cuando se empezó a hablar de la enfermedad mínima residual, se empezó a investigar. Sobre todo el doctor Bruno Paiva ha sido, yo le digo que es el padre de la enfermedad mínima residual y él me dice que no, pero bueno, ha sido el principal investigador junto con el doctor Getzán Miguel también. Pues lo que está por debajo de lo que se ve, ¿no? Es lo que puede pasar, o sea, es lo que no se ve y ahora se puede ver, que es la enfermedad mínima residual, que es buscar entre un millón de células una célula mala. Este millón de células, yo creo que esto ya se está ampliando, porque ahora se hacía hasta la 10 a la menos 6, pero el otro día en el Congreso de París oí algo de 10 a la menos 7. Entonces, esto es muy interesante en esa medición que hacen para abajo, pues a ver si en un millón de células hay alguna mala. ¿Qué indica esto? Indica que aunque el mieloma aparentemente no está y con las herramientas que tenemos ahora mismo no está en la parte visible, puede estar en la parte no visible y cuanto más profundicemos en su búsqueda, pues más preparados estaremos para lo que pueda pasar. Si se altera la enfermedad mínima residual, si es negativa y se convierte en positiva, y si es positiva y empieza a aumentar, bueno, pues sabremos con mucho tiempo de antelación probablemente que el mieloma está todavía, está otra vez rondando por ahí. Yo creo que esto es importante, para mí lo es muchísimo, ¿no? Porque saber, yo prefiero saber que no saber y prefiero saber que va a volver que no saberlo. A mí me hizo mucho daño y entonces yo prefiero estar preparada. Si vuelve siempre quiero estar preparada. Es importante para nosotros, ¿no? Porque es reafirmar esa remisión completa que tenemos. Tenemos una remisión completa, una remisión completa estricta, una enfermedad mínima residual negativa. Entonces, podemos estar, decir, uf, vamos a respirar un poco, nos da un poco de tiempo de calma, de tranquilidad. Estas pruebas, bueno, cuando tienes una remisión completa, pues lo correcto sería que te evaluaran una vez al año. Hicieran una reevaluación de la enfermedad que se llama, en donde te hacen una médula ósea, un aspirado de médula y un PET. Además de todos los controles rutinarios que podemos tener cada dos o tres meses. Entonces, con esta evaluación, pues ellos comprueban si seguimos en enfermedad mínima residual negativa, si mantenemos esa negatividad en el tiempo, que eso también es muy importante. Por ejemplo, el mantenimiento, que hay ahora un poco de discusión sobre cuánto tiempo vamos a tener mantenimiento, ¿no? Realmente, cuando se aprobó, se aprobó casi hasta infinitum, es decir, hasta recaída o toxicidad. Ahora las cosas están cambiando y lo último que, por ejemplo, el doctor San Miguel el año pasado, en la jornada de Madrid, nos dijo que ahora, si mantienes durante dos años la enfermedad mínima residual negativa, pero manteniéndola, es decir, no puedes caer, o sea, no puedes ser positiva y luego negativa, no, mantenerla, que te hagan dos veces las pruebas en dos años seguidos, y si mantienes la enfermedad mínima residual negativa, podemos pensar que quizá podamos suspender el mantenimiento. Pero esto es un comentario que os hago, que muchos ya conoceréis, pero que por ahora nada ha cambiado. No hay nada oficial sobre este tema. Un poco están haciendo cada hematólogo lo que quiere en cuanto a suspender o no suspender el tratamiento de mantenimiento. Bueno, pues entonces la enfermedad mínima residual es muy importante. Recuerdo, como os decía, cuando comenzaron a hablarse de la enfermedad mínima residual, igual recuerdo también que costó bastante convencer a los americanos, ¿no?, de que esto era beneficioso, y ahora ya están todos de acuerdo en que es un parámetro muy importante para controlar la enfermedad, para que ellos controlen la enfermedad, y en cierta medida, entre comillas, pues para darnos tranquilidad a nosotros. Saber que tienes todo bien y que incluso esa parte que no se veía también está bien, está controlada, pues te da cierta seguridad, porque entonces puedes pensar, bueno, voy a tener tiempo, voy a tener más tiempo para hacer cosas, voy a poder vivir tranquilo durante algún tiempo más. Y bueno, era un poco lo que os quería decir hoy sobre esto, porque me parece una noticia muy importante. Cuando se aprueba, normalmente todo comienza aprobándose en Estados Unidos y luego ya viene a Europa, ¿no? Pues tardará unos meses, pero en unos meses me imagino que estará aquí, esta aprobación acelerada que han hecho en Estados Unidos, y que nos beneficiará a todos. También a los hematólogos, que les acorta los tiempos de espera, ¿no? Y entonces, los resultados de los ensayos los tendremos antes, y eso quiere decir también que si son satisfactorios las aprobaciones de esos fármacos o tratamientos que se han utilizado en un ensayo clínico, pues también las tendremos antes. Gracias. Hasta luego. Gracias.